¿Quieres un aplauso? Si quieres bailar conmigo, pues te apude a vacilar Y si tú te quedas quieto, ya es que no podrás cosar Solo debes detenerte cuando hoy no voy a tomar En esta foto tú me miras con la sexita J.R.I.P.O. Y dices Ponme las manos arriba, ponme las manos arriba Ponme las manos arriba, con la certeza que la puedo Ponme las manos arriba, ponme las manos arriba Ponme las manos arriba, hay una Ponme las manos arriba, ponme las manos arriba, ponme las manos arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!